y hay un año de la cueva bueno nada yo me siento bien aquí que que yo pronto voy a yo estoy como un maricano ay 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 estás comiendo mucho cueva ahí sí, estás comiendo estás bebiendo mucho de insuri y más a india y más a india, sí cueva, pero no te vayas a enamorar y ves pronto hay una muchacha que te va a conocer de manera recuerda a petra y yo haya nada que de aquí hace meses lo vemos como como ya amén qué bueno dios viene que se está poniendo volviendo para la cueva cuando está allá hola se me cuida todo con cueva aquí hoy lo tengo aquí al frente mío una bendición cueva me alegro mucho y más lo que usted esté con nosotros